Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Insights, un talk show científico donde platicamos con diversos expertos, pues de todos lados del mundo básicamente ya como vamos ahora. Y hoy nos acompaña alguien que es un invitadaso, él es Ramón Ogueras, psicólogo de formación, divulgador científico, autor del libro ¿Por qué creemos mierdas? o ¿Por qué creemos en mierdas más bien? Y quien ha participado en muchos eventos, entre ellos TEDx, Pint of Science, Desgranando Ciencia, en fin. Un súper invitado a quien yo agradezco mucho que esté por acá. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes aquí en España, creo que más bien buenos días allí en México. Mauricio, un saludo muy grande. Muchísimas gracias. Oye Ramón, ¿qué te parece si a lo mejor antes de hablar del tema que nos concierne, nos platicas un poquito sobre ti, sobre cómo es que vas comenzando a trabajar en este campo tan importante que es la divulgación de la ciencia, de la psicología científica y pues que eventualmente te llevo a escribir este libro? Bueno, pues como muchísimas cosas, voy a bajar un poquito esta luz porque me estoy quedando ciego. Como muchísimas cosas en la vida, pues una cuestión más de casualidad que otra cosa. Yo empecé a estudiar la carrera de ingeniería informática. A los dos años decidí que no quería ser informático, así que pasé a mi otra vocación, que era la psicología. De esta sí me enamoré en el primer curso y bueno, pues finalicé los estudios y comencé a trabajar en una consulta privada y me formé con un máster, una maestría, creo que lo denomináis allí, en recursos humanos. Y desde entonces pues he desarrollado mi carrera, por un lado como consultor de recursos humanos y formador en habilidades, aunque esto ya es cada vez menos un aspecto que he ido dejando, sobre todo desde que nacieron mis hijas. Y bueno, pues el tema de la divulgación vino un poco también de casualidad. Un conocido aquí en España, Chema Mateos, que pertenece a una asociación ARP, la Asociación para el Avance del Pensamiento Racional, había leído algunas cosas que yo había escrito en mi blog y le habían gustado y pensó, oye, ¿por qué no vienes a dar una charla en un evento que se organiza aquí que se llama Escépticos en el Pub? Que consiste en que, bueno, pues se convoca en un bar y hay un invitado que da una charla sobre algún aspecto relacionado con el escepticismo, normalmente para explicar por qué alguna pseudociencia, alguna chorrada de estas no funciona, pues la astrología, el tarot, la homeopatía o cualquier gilipollas de estas. Y pensó, oye, pues sería gracioso que un psicólogo binario nos explicara por qué la gente crea en estas cosas. Y esa fue la primera charla de divulgación que yo subí a YouTube, está todavía por ahí en YouTube, si lo buscáis por ahí, y fue muy divertido. Entonces, pues bueno, pues piqué aquello era gracioso y me volvieron a pedir algunas charlas más, esta gente, algunas otras asociaciones, organizaciones, y bueno, pues el salto grande yo creo que lo di cuando, a raíz de una charla que di sobre relaciones de pareja, me llamaron para participar en un evento TEDx, por un lado, en Madrid, y por otro lado, un ahora amigo, Óscar Huertas, me invitó al evento Desgranando Ciencia, que es un evento que se hace en mi ciudad, en Granada, de divulgación, dos días de charlas y de eventos de divulgación, y me pidió que hablase de este tema de mi charla original. Y entonces yo le cambié el nombre, la primera se llamaba Paranormalidad, como homenaje al libro de Richard Weisman, donde explica un poco estas ideas, y la cambié porque creemos en mierda, porque bueno, pues porque es más mi estilo y porque además en Granada también, pero en Granada hablamos así. Entonces, la charla pues me salió bastante bien, tuvo una muy buena acogida, y al tiempo, Íñigo Gil, del editorial Cailas, se me acercó y me dijo, oye Ramón, he visto, bueno, me contactó y me dijo, oye Ramón, he visto tu charla y yo creo que ahí podría salir un libro. Yo nunca había pensado en meterme a escribir libros, tenía una idea y muy vaga para un libro sobre psicología, en la vida cotidiana, pero bueno, una cosa muy poco definida, y eso era un libro que se podía hacer pues en una longitud razonable, sin los sintéticos, etcétera. Y bueno, pues acepté y me lancé, y entonces tuvimos la, bueno, dentro de la desgracia que ha sido la buena suerte de que el libro salía al mercado, antes de que en España se declarase el estado de alarma por la COVID. Entonces, claro, empezaron a aparecer los antivacunas, toda la gente que cree que la vacuna lleva chips, que si el virus es al extraterrestre, que si esto, que si lo otro, y el libro recibió una exposición y una atención de los medios que no habría probablemente tenido de otra manera. Es decir, pues de repente pues empezaron a llamarme de medios, ahora colaboro con la SER en el programa de Ángeles Barceló, en Hoy por Hoy, y he tenido apariciones de medios, que tengo muy claro que han sido esa coincidencia, no voy a decir suerte porque bueno, esto no deja de ser una desgracia, pero esa casualidad de que el libro fuese justo a salir en este momento. Y entonces, pues a raíz de ahí, pues está, aparte de mi actividad como divulgador de redes sociales, pues ahora estoy finalizando, de hecho finalizando es que entrego el manuscrito a final de este mes, primero del que viene, un segundo libro que hablaré sobre influencia, sobre persuasión, sobre cómo nos convencemos los unos a los otros de cosas y qué estrategias podemos utilizar para persuadir o no ser persuadidos, y bueno, y algunos más que tengo en el tintero, pero bueno, digamos que ese sería un poco mi trayectoria, como te puede figurar, pues todo es un poquito de casualidad, el tredo docente universitario también por casualidad, porque una amiga de una amiga necesitaba a alguien que pudiera dar una asignatura en psicología de las organizaciones, le guste, en fin, todo ha ido siempre un poco aprovechando las oportunidades que han ido saliendo. Oye, mira, fíjate que un tema recurrente precisamente en este podcast, bueno, realmente es una serie por YouTube, pero bueno, un tema recurrente ha sido, pues precisamente tratar de dar cierta información con base científica, hablando de, pues, por qué la homeopatía es una chorrada, como le llaman allá en España, por qué el Reiki, por qué la biodescodificación, todos estos, ¿no? Pero creo que hasta ahorita no hemos hablado de, pues, por qué a la gente le parece tan agresivo, ¿no? A pesar de que tú le presentes la evidencia, de que tú le expliques las bases científicas de por qué eso no hace sentido, pues, que haya una reacción tan emocional por parte de ellos y creo que eso es algo que tú tocas, pues, de manera muy extensa y muy divertida, además, en tu libro. Así que, ¿qué tal que nos empieces comenzando? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto trabajo aceptar que no somos tan racionales como creemos? En primer lugar, hay que pensar que nosotros somos, por supuesto, organismos con limitaciones y, por tanto, nuestra capacidad de procesar la información que viene del mundo es imperfecta. Ya de entrada tenemos un hándicap ahí porque, evidentemente, pues, nuestros sentidos, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestro organismo, en definitiva, pues, tiene limitaciones, con lo cual no podemos procesar la información de manera perfecta. Por supuesto, nosotros, nuestra meta, al final, es explicarnos la realidad y es encontrar patrones, irregularidades, cosas que me permitan controlar en mi entorno, controlar en el sentido de ser capaz de anticipar lo que va a pasar porque eso es crítico para mi supervivencia. Si yo soy capaz, por ejemplo, de asociar ciertas señales con la presencia de depredadores, pues, yo voy a vivir más años y voy a tener más probabilidades de reproducirme que si no soy capaz. ¿Vale? O sea que, en general, vamos a empezar rompiendo una lanza, ¿no?, en favor de nuestra inteligencia, de nuestra racionalidad, si quieres llamarlo así. Lo que pasa es que, claro, nuestro organismo, y se suele hablar del cerebro, lo cual, pues, me parece un poco falaz, ¿no?, que no es solo el cerebro, es decir, no sabe cuándo parar. Es decir, si tú estás predispuesto a buscar patrones, siempre los vas a encontrar. Porque una cosa que odiamos es no tener explicación de algo. A nosotros nos cuesta muchísimo decir, esto es así. ¿Por qué? No lo sé, es así. Nuestra tendencia siempre va a ser inventar una explicación. En el momento en el que inventamos una explicación, y esta explicación se consolida, se convierte en parte de nosotros, y, por tanto, nos sentimos impulsadísimos a defenderla. Porque cuando se nos presenta esta evidencia, que tú bien has dicho, Mauricio, que lo otro la ve como una agresión, eso se ve a que nos produce un malestar al que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Es precisamente esa incongruencia entre, por ejemplo, mi creencia y la información que me estás presentando. Claro, yo intento reducir ese malestar, lógicamente, intento eliminar ese malestar. Tengo varias opciones. Por supuesto, puedo cambiar mi creencia. Puedo decir, ah, pues mira, yo pensaba que la homeopatía curaba cosas, pero me acaban de poner esta pila de estudios encima, y entonces resulta que no, que la homeopatía no sirve para nada, así que voy a cambiar mi creencia. Y la persona que hace esto, pues normalmente, ¿verdad? Pero claro, esto es difícil. ¿Por qué? Porque, como te decía, reconocer que estamos equivocados es amenazante. Así que es mucho más fácil tratar de descartar la información que contradice nuestra creencia, o buscar una justificación que nos permita sostener esta creencia, conciliándola con la evidencia que nos acaba de llegar. Pues, por ejemplo, cuando, bueno, la defensa típica, ¿no?, de cuando presentas estudios que demuestran que la homeopatía, o cualquier otra cosa, que me da igual, puede ser la astrología, o puede ser la santería, o puede ser lo que te dé la gana, que me da lo mismo. No funciona, no demuestra efectividad, pues ahí podemos aludir a que, evidentemente, los investigadores están vendidos. Una cosa que me dicen continuamente es cuánto dinero te pagan a ti, las farmacéuticas, Bill Gates, o el mundo, ¿no? O sea, yo debería estar forrado, no sé dónde se me va el dinero, porque así, pues decir, vale, puedo descartar esta información porque la fuente no es fiable. Añadamos a esto también el hecho de que, en general, por ejemplo, somos malos con las estadísticas, con lo cual es muy fácil que nosotros sobreestimemos la frecuencia de un suceso, sobreestimemos la gravedad. Un tema clásico en psicología social es que la gente tiende a pensar que hay muchos más inmigrantes, esto lo trato hacia el final del libro, hay muchos más inmigrantes de los que realmente hay cuando le pides a la población. Esto además ocurre en todos los países, no es cosa de México, de España o de Estados Unidos, esto es universal. Tú le pides a la gente que estime cuánta, qué porcentaje de la población es inmigrante, inevitablemente el número que dan es más alto que el número real. Luego en algunos países se equivocan menos y en otros se equivocan una salvajada. Ya depende. Claro, si juntamos todas estas cosas, el hecho de que no percibimos de manera perfecta, porque nos vemos afectados además por una serie de mecanismos en el procesamiento de nuestra información, los llamados heurísticos, que son atajos, son reglas rápidas para tomar decisiones que muchas veces funcionan bien, pero que a veces no siempre funcionan adecuadamente. Y luego los secos, que son errores sistemáticos, pues ya tenemos que podemos desarrollar una creencia. Ejemplos muy clásicos son el, por ejemplo, pensar que sacar un santo en procesión hace llover, porque yo saco al santo en un momento que hay sequía, da la casualidad de que llueve. Eso es un acontecimiento además muy saliente, es un acontecimiento muy importante, muy llamativo. Y entonces yo me olvido de todas las veces que ha llovido si tenés que sacar al santo, de todas las veces que saca al santo y no ha llovido, y me quedo con eso. Cuando viene alguien y me dice, pero bueno, esto no es verdad. Por ejemplo, una creencia muy popular, hay más partos con luna llena. Por ejemplo, esto es súper, súper frecuente. Pero esto lo creen además muchas comadronas, enfermeras, personal sanitario, etc. Pero no es cierto. Cuando tú miras la estadística, las fases lunares no tienen absolutamente ninguna relación con el número de nacimientos. Nacen los mismos niños con luna llena, luna nueva, la luna que te dé la gana. Bueno, pues como es a montones. Pero tú, debido a un fenómeno llamado heurístico de disponibilidad, tiendes a pensar que las cosas que se te representan con más facilidad porque son más salientes, más llamativas, son más frecuentes o son más importantes. Otro ejemplo clásico es las personas que tienen mucho miedo de los aviones, porque los accidentes de avión son muy llamativos, cuando en la práctica en realidad son mucho más infrecuentes. Mueren muchísima menos gente al año en accidentes de avión que en coche, pero casi nadie tiene miedo de meterse en el coche. Muy poca gente, pero mucha gente tiene miedo del avión. Formas una creencia y entonces tu impulso es defenderla. Con lo cual, claro, cuando te presentan evidencia contraria, muchas veces esa evidencia lo que acaba es reforzando tu creencia, no disipándola. Vaya, vaya chapa que te he dado en un momento. No, no, está perfecto. Porque entonces, como para recapitular un poquito, esta disonancia cognitiva que es a las que las personas se enfrentan cuando algo que tú les pones de frente no combina o no refleja su sistema de creencias, pues como es algo que causa malestar, muchas veces se vale de estas herramientas como los heurísticos, los, bueno, no sé si herramientas, sino formas de procesar la información que de alguna manera dan un alivio a esa disonancia cognitiva. Claro, la meta al final es convivir con ese malestar y eliminarlo. El ejemplo que más he utilizado yo en clase y que más veces he leído es el del fumador. El fumador vive en una disonancia cognitiva constante. Él sabe, tiene información establecida, fiable, de que fumar es malo y sin embargo, también tiene información que dice tú estás gastando dinero y además no poco. Bueno, no sé, en México el tabaco, si es caro o no es caro. Aquí en España el tabaco es carísimo y además está tasado con un 80% de impuestos, una cosa así. cuando tú compras un paquete de tabaco aquí en España, pues son 5 euros o 4 euros o 5. El tabaco, el 80% de esos 5 euros son impuestos. O sea, que ya de por sí, racionalmente, dices, pero vamos a ver. Pero fíjate que la mayoría de personas que fuman pues pueden elaborar diferentes justificaciones después. De algo, hay que morirse, mi abuelo fumó y vivió hasta los 99 años como un toro y le atropellé un camión. Para una alegría que tengo no me la voy a quitar. Es que no puedo dejarlo ahora. Lo dejaré cuando acabe la carrera, me cambie de trabajo, me separe, me encase, nazca el niño, no nazca el niño. Claro, tenemos que convivir con nosotros mismos. Claro. Claro, y entonces esto es una de las grandes cosas. Digo, estos son dos de los grandes conceptos que explican por qué a la gente le cuesta tanto trabajo, cambiar sus creencias. Exacto. Pero creo que también por ahí, bueno, algo lindo de estudiar y profundizar en cómo funciona nuestro mente, cerebro y organismo en general, para tratar de ser más preciso con las palabras, es que a veces nos fiamos mucho también de nuestras propias experiencias. Correcto. Nosotros tenemos una tendencia, no solo además de nuestra propia experiencia, lo cual está muy bien descrito, y de hecho además esto nos lleva a fenómenos como el sexo egocéntrico que básicamente consiste en que tendemos a pensar que nuestra manera de razonar, por ejemplo, es la universal y por eso muchas veces también nos cuesta en tanto entender a alguien que piensa diferente de nosotros porque podemos pensar que todo el mundo razona de la misma manera. O sea, si yo veo esto clarísimo, ¿cómo es que tú no lo ves? Sino que además hay un tercer fenómeno porque hemos hablado de la disonancia cognitiva como esa motivación o ese malestar que nos motiva a intentar solventar estas inconsistencias que encontramos. Hemos hablado de lo heurístico y los sexos que además se hacen que nos procese, que procesemos la información de una forma regular, pero es que hay uno de estos sexos en concreto que para mí tiene una categoría aparte que es el sexo de confirmación, que de hecho mi blog, mi página web se llama sexo de confirmación precisamente porque creo que es uno de los fenómenos más importantes que existen en la psicología que es que no solo es que procesemos la información rara, es que además nosotros activamente buscamos aquella información que confirma nuestras creencias y la preferimos y le prestamos más atención y tendemos a desconfiar o negar la información que va en contra y esto es muy sutil porque nosotros en todo momento tenemos esta sensación autoengañosa de que estamos siendo perfectamente objetivos y racionales, de que estamos considerando la evidencia, de hecho tanto expertos psicólogos como Daniel Kahneman o los hermanos Chip y Daniel Heath en su libro Decídete que es un libro muy bueno sobre toma de decisiones yo lo uso como manual de referencia en clase cuando hablamos de este tema dicen que muchas veces por ejemplo cuando estamos pensando en una decisión que tenemos que tomar y decimos estoy considerando diferentes opciones en realidad es mentira tú ya sabes lo que vas a decir en realidad lo que estás haciendo es buscar evidencia que apoye la tesis que tú ya has tomado tú desde el minuto uno estudio o salgo a tomar bebidas con los amigos tú ya sabes lo que vas a hacer ya sabes lo que vas a hacer lo que estás buscando razones que para convencerte de que efectivamente esa decisión es la que está tomada y el seco de confirmación es como digo endemoniadamente fino endemoniadamente sutil cuesta muchísimo combatir porque es que cuesta muchísimo darse cuenta de que está actuando en algún otro seco como pueden ser por ejemplo los típicos prejuicios raciales uno puede ser más consciente de que tiene cierta manía por ejemplo un grupo determinado de personas o lo que sea pero el seco de confirmación funciona precisamente bajo esa apariencia de no, no, no estoy siendo perfectamente y es quizá el que más hay que vigilar aunque yo creo que nunca podemos estar completamente a salvo del mismo sí, totalmente y yo creo que en ocasiones a lo mejor las personas para las personas es muy fácil pues agarrar dos, tres estudios científicos que claro que puede haber a favor en contra de cualquier cosa pero que no va a reflejar todo lo completo que llega a ser una investigación científica es decir cuando tú escribes un paper pues sí o sí tienes que buscar todo lo que no confirma esa idea porque a pesar de que como individuos pues todos estamos sujetos a estos sesgos a estos heurísticos pero de alguna manera yo creo que la investigación científica te va entrenando un poquito para ir en contacto cuidado sí y no sí y no o sea el método científico es un intento de combatir esto pero es que fíjate es una casualidad Mauricio pero te la quiero contar porque es muy divertida yo estoy escribiendo ahora un libro como te digo sobre persuasión sobre influencia y bueno uno de los principios se puede utilizar para persuadir a alguien es lo que se llama el principio de prueba social que viene a decir que es mucho más probable que nosotros hagamos algo si la gente a nuestro alrededor lo hace por eso muchas veces cuando se habla de cuando se intenta vender por ejemplo pues yo que sé la música de un artista pues a lo mejor se alude a cuántas personas por ejemplo música le estoy pensando el rey león pues siempre verás eslogans del estilo de más de dos millones de personas han ido ya a ver el rey león entonces es una forma de decirte pues toda esta gente ha ido a ver la obra esta obra tiene que ser buena el caso es que incluso los científicos caen en esto porque en el libro clásico sobre este tema de Robert Cialdini el de influencia se cita como ejemplo de prueba social el caso de Kitty Genovese una mujer que fue asesinada en 1964 en Nueva York y que se hizo famoso el caso porque supuestamente de acuerdo con un informe de New York Times el hombre que la asesinó la estuvo apuñalando y violando durante unos 35 minutos había unos 38 vecinos asomados a las ventanas presentes y ninguno hizo nada entonces bueno pues se formó como se puede imaginar un pollo grandísimo con esto y algunos psicólogos sociales Latane y Darley la explicación que hicieron era precisamente que bueno pues construyeron una teoría acerca de que cuando estamos en presencia de otras personas en una situación ambigua es más probable que nadie haga nada porque todos estamos esperando a que alguien haga algo porque no sabemos qué hacer y entonces claro todo el mundo en la misma situación nadie hace nada bueno pues resulta que no resulta que si Aldini esto lo describe en su libro de influencia que es de los años 80 y resulta que primero el crimen de Kitty Genovese no fue como contaron el número de vecinos presentes no era 38 era mucho menos si llamaron a la policía si intentaron ayudar es cierto que ninguno bajó y se enfrentó con el asaltante pero también es verdad que era un tío con un cuchillo de monte y luego además resulta que cuando se han hecho meta análisis o sea revisiones de los estudios y de los experimentos que apoyan este efecto resulta que no se ha encontrado evidencia mejor dicho que es mucho más complejo o sea que tú puedes estar en una situación como la descrita y a pesar de todo reaccionar y que de hecho en ciertas situaciones cuanta más gente hay más probable que alguien haga algo o sea que fíjate que incluso los científicos no estamos exentos pues si Aldini leyó esta historia y dijo pues ya estaba el libro pum para adentro y la metió ¿por qué? porque le encajaba con lo que quería contar pero no se molestó en revisarlo cuando en realidad sabemos se sabía desde hacía mucho tiempo que esa historia había sido exagerada y que no había estado bien reportada etcétera o sea que hay que tener cuidado con esto fíjate si es insidioso y sutil porque ahí sigue y de hecho Filipe Inbardo otro conocidísimo psicólogo social el del experimento de la prisión de Stanford hace poco sacó unos vídeos en Youtube precisamente escribiendo experimentos referentes al efecto observador siendo que lo que cuentan los vídeos no es exacto porque como tú dices no basta con buscar la evidencia cuando tú por ejemplo yo te presento un artículo eso en sí solo no demuestra nada porque hay que ver si hay artículos mostrando lo contrario y hay que ver cuántos hay de cada uno por haber el otro día un compañero de profesión de aquí de España Jesús Zarza encontró un artículo que parecía mostrar evidencia de que el reiki el reiki o sea esto de hacer así con las manos en el aire sana sana el culito de rana funcionaba a 8 kilómetros de distancia por encontrar yo te encuentro un artículo que te defienda cualquier cosa en una revista publicada por padres pero claro es lo que tú dices tienes que estar pensando yo el proceso de escribir los libros es tan costoso para mí porque para cada experimento que quiero encontrar que quiero incluir lo primero que tengo que pensar es esto replica ha habido algún desmentido ha habido algún estudio refutando esto es un trabajazo porque yo sé que a mí me gusta este experimento yo sé que quiero contarlo yo sé que quiero que sea verdad pero tienes que andar con pies de plomo sí, sí, sí definitivamente porque además hay otra cosa que yo pienso que es muy importante y que entra en juego es como conocer los instrumentos de medición y si real o sea para alguien puede ser para mí no tengo idea de física cuántica y entonces me meto y me dicen alguna babosada sobre un acelerador de partículas y yo no sé cómo funciona ni por qué funciona pues claro que yo sobre el método no tengo nada que decir y por lo tanto las conclusiones que saquen pues pueden ser mentiras pero que yo al desconocer la tecnología de medición de ciertas cosas no tengo pues un punto de vista crítico sobre ello y yo creo que es algo que pasa mucho también cuando se dan estas pseudoterapias cuánticas o todo lo que habla de energía en fin es que además cuántica es una terminología que se asocia con la ciencia y claro aquí entra otro principio clásico de persuasión que es el principio de autoridad o sea es mucho más probable ser persuadido de algo si la persona que nos está intentando persuadir tiene una cierta autoridad como por ejemplo no necesariamente autoridad jerárquica en plan de yo soy tu jefe o yo soy un rey o yo soy un gobernante o soy tu padre sino también autoridad en el sentido de bueno pues un doctor con una bata blanca hablando sobre tema médico lo que sea claro muchas veces los charlatanes utilizan este tipo de palabras porque el público las tiene asociadas con la ciencia o cuando metes la palabra bio o la palabra neuro que son palabras que tienen unas connotaciones científicas no biodescodificación que es una gilipolle es como una casa y peligrosa pero tú metes bio o bioneuroemoción que ya tomas ¡pom! es todo el combo ya lo tienes todo metido claro lo que hacen es revestir esto y piensa también una cosa Mauricio que es que muchas veces estos heurísticos de los que yo te hablaba antes precisamente operan porque no podemos no tenemos el tiempo ni la energía de analizar minuciosamente cada decisión con lo cual muchas veces utilizamos este tipo de atajos entonces pues cuando algo suena científico es posible que muchas personas que no tengan esta información se lo crean pero de nuevo ser científico como hemos visto tampoco te salva de cometer errores claro ahorita con con todo el tema de la pandemia se ha puesto muy de moda como el tema de este señor que se me fue su nombre que había ganado premio Nobel y que defiende muchísimo la homeopatía y al movimiento antivacunas y todo esto ¿no? sí creo que es el descubridor del virus del VIH que dice que no es posible que el virus de la COVID sea un virus natural no recuerdo mal sí 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 y definitivamente como tú dices ¿no? somos personas somos humanos que no estamos exentos de yo creo que por esto la ciencia es un intento como bien dices que aunque no está librado pues al menos el tener un sistema de revisión por pares ciertas características que tiene pues trata de menos no no menospreciar es la palabra sino de minimizar el impacto que estos heurísticos que estos sesgos que nuestros errores de procesamiento de información puedan tener sobre la búsqueda de la verdad ¿no? sobre el estudio de algún objeto particular claro es que pensamos en una cosa el proceso de investigación en ciencia parte de que se tiene que dar una metodología con una determinada característica y entonces tú escribes un artículo y esto se envía a una revista y hay un revisor hay varios revisores a veces se revisa con lo cual ya tienes un primer filtro porque es una persona que no eres tú que no tiene ningún interés en que tu artículo salga o no salga o venga y entonces cuando finalmente se publica llega la parte en la que todos tus colegas están ahí con el cuchillo esperando a que publiques para caer sobre tu artículo y hacerlo cachicos finos buscar fallos buscar inconsistencias buscar interpretaciones alternativas de los datos tratar de repetir el experimento para ver si este experimento se repite ¿por qué? porque somos conscientes de que efectivamente los científicos también son personas no me incluyo en este campo quizás sobre todo porque yo no me dedico a la investigación y entonces claro el método intenta minimizar claro ahí entran en juego otras cosas por ejemplo hay sesgos en la producción científica por ejemplo sesgo de publicación que se tiende a publicar más los artículos que dan resultados positivos esto es porque dan el resultado que se busca que los artículos que no lo cual cuando luego hacemos revisiones puede sesgar las revisiones porque claro si los artículos que no dan un buen resultado no se publican puede parecer que hay un efecto determinado que a lo mejor si supiéramos todos los experimentos que se han hecho nos daríamos cuenta que a lo mejor en la mitad de las veces el efecto no se presenta por eso de ahí vienen movimientos como el Open Science que dicen vale pues en vez de publicar cuando está todo hecho vamos a anunciar a preregistrar nuestro estudio y vamos a decir oye voy a hacer un estudio con esta metodología estos sujetos este diseño experimental esto, esto, esto y esto para que luego cuando se publique la gente pueda decir vale esto es lo que tú dijiste que ibas a hacer y si no lo publicas la gente puede decir oye ¿qué pasó con esto? ¿esto qué pasó? de forma que esos datos estén accesibles no solo mediante la publicación hay secos por supuesto en que hay journals que cobran por publicar pero te publican cosas sin un control o sin una calidad o sea que no todas las revistas son iguales no todos los experimentos son iguales pero sí es un intento de controlar un poco esta tendencia porque si no es que es imposible tener una investigación mínimamente objetiva claro pero bueno y esto se da en revistas prestigiosísimas incluso como The Lancet y la publicación de las vacunas y el autismo que aunque ya fue retractada pues el daño ya está hecho ¿no? exactamente claro la cosa es esa que The Lancet o Nature han publicado algunos artículos que son bueno pues han sido terribles han sido completamente negativos y dañinos y eran revistas de primer orden y tan prestigiosas y tan científicas como la que más y ahí está y se las han metido como dicen aquí en España no se las han metido dobladas o sea claro porque bueno pues porque hay presión por publicar porque son resultados muy llamativos etcétera etcétera claro es que igual que los científicos pueden ser tan irracionales o estar tan sujetos a incentivos perversos como el resto también eso la conducta de publicar la conducta de investigar también está afectada por otros motivos como puede ser pues la presión por por publicar el hecho de que muchas veces tu carrera depende de eso muchas cosas muy complicadas claro y ante este panorama que hemos mencionado de cómo pues incluso los científicos las personas que practican terapias basadas en evidencia la ciencia en general que no se libra de todos estos problemas porque sigue siendo pues algo en lo que que nos da mejor información en lo que es que pareciera que también le decimos a la gente que pues tampoco vale para nada ¿no? claro y eso eso sería un error eso sería evidentemente un importante error a ver una primera cosa que creo que es necesario tener en cuenta es que la ciencia se autocorrige en comparación con una pseudociencia que aunque la evidencia la contradiga no modifica sus supuestos la ciencia se corrige puede tardar a veces más y puede tardar a veces menos y hay malos resultados malas investigaciones que persisten durante mucho tiempo pero la realidad es que al final antes o después un mal resultado se va a acabar encontrando y se va a acabar abandonando o sea que eso se tiene que tener en cuenta porque bueno porque porque es esencial en segundo lugar dado que la ciencia se actualiza también somos conscientes de nuestro límite en ese sentido la ciencia es honesta nos referimos mucho al campo de la salud quizá porque es de los más cotidianos pero la realidad es que por ejemplo un científico te va a decir no lo sé un científico te va a engañar voluntario voluntariamente para decirte que sabe siempre va a tener una respuesta lo que pasa es que tenemos que aceptar que la ciencia no es ni la única forma de conocimiento ni es perfecta ni lo abarca todo de hecho la pandemia ha sido un magnífico ejemplo de esto cuando ha habido por ejemplo cambios de opinión en la comunidad científica a medida que se iba sabiendo más cosas por ejemplo desinfectar superficies al principio era muy importante luego se acabó descubriendo que el coronavirus pues no se transmite por los fómites por las partículas en las superficies las mascarillas no eran útiles luego eran útiles luego sí pero no y mucha gente perdía su fe en la ciencia precisamente porque bueno vamos a ver es que unas veces decís una cosa y otras veces otra pero es que no hay nada más científico que cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere es que precisamente ciencia es eso ciencia por ejemplo creer que existen cosas como hemos descrito el efecto espectador y que si estás rodeado de gente es muy probable que nadie te ayude y luego encontrar evidencia que eso no es así y entonces vale pues parece ser que si estás rodeado de gente es más probable que te ayuden si se dan estas circunstancias eso es pensamiento científico no aferrarse a tu idea contra toda evidencia no me encantó eso e incluso lo voy a repetir que no hay nada más científico que cambiar de opinión porque la misma evidencia te va dando pues nuevas formas de entenderla nuevas formas de explicarlo exactamente pues las personas que creen en estas mierdas de las que hemos platicado y que incluso las pregonan o hacen como cierto proselitismo pues ni siquiera pueden ver por ahí alguna vez contabas no recuerdo en alguna entrevista que te escuché el ejemplo de de las hermanas estas que se inventaron el tema de la guija y el espiritismo las hermanas Fox las hermanas Fox no que incluso ellas diciendo oigan es que nos inventamos todo esto pero con ya un cuerpo de seguidores importantes como existía esta negación no bueno correcto es que las hermanas Fox se inventan el espiritismo como un juego cuando son niñas para hacer una especie de broma de que hay un fantasma en la casa pero sus padres que se lo creen acaban montando básicamente una religión el espiritismo no deja de ser una bueno pues una conproducta religiosa en muchos de sus componentes ¿no? y cuando finalmente al cabo de muchos años cuando estas hermanas son ya básicamente juguetes rotos son alcohólicas tienen muchísimos problemas porque bueno pues la fama puede ser muy destructiva deciden realizar una una especie de digamos evento una gala en la que pues delante de cientos de sus seguidores dicen pues la verdad es que nosotros no lo inventamos demuestran los trucos que usaron para hacer creer por ejemplo los golpes en el suelo lo podían hacer con una práctica que les permitía mover el pie y dar golpes secos solo utilizando la articulación de más abajo sin mover la rodilla de forma que el movimiento era imperceptible el tema de las mesas que se podían agitar todo esto de hecho anterior a la Ouija la Ouija vino después y sus seguidores efectivamente no dijeron de hecho el tonto no existen los fantasmas me han engañado no dijeron los fantasmas existen los espíritus existen estas estafadoras se están intentando aprovechar de nosotros y esto se ha repetido en la obra clásica de Festinger cuando falla la profecía Festinger se infiltra en un grupo en un pequeño no sé si llamarlo secta bueno un grupo de personas que creían que el mundo iba a acabar en 1955 creo que el 22 de noviembre y que iba a venir un platillo volante los iba a recoger el resto de los maridos iba a aparecer en un diluvio lógicamente no pasó nada y sin embargo ellos mantuvieron su creencia los pocos que abandonaron el grupo esa noche no abandonaron el grupo diciendo esto es una gilipollez los marcianos no existen hecho el tonto no dijeron no 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 esta tía me ha engañado pero ellos no dejaron de creer en alienígenas en fuerzas superiores etcétera y el resto del grupo lo que hizo fue reducir su disonancia cognitiva inventando una excusa según la cual los alienígenas al ver la devoción del grupo habían decidido perdonarle la vida a los humanos y habían evitado el apocalipsis de forma que ellos también habían salvado el mundo o sea que todo es redondo todos ganamos pero de nuevo claro algunos de estas personas interesantes hablamos de la disonancia cognitiva como ellos mismos decían es que he vendido mi casa he dejado mi trabajo he dejado mi familia es que tengo que creer en esto no puede ser que esto no sea verdad claro eso es muy jodido y yo creo que al final eso es lo que pasa con muchas personas ¿no? el decir o el pensar que cambiar su creencia es ya prácticamente imposible puesto que ya es parte de ellos ¿no? de cómo han vivido de quiénes son y de cómo se conducen yo matizaría matizaría esto un poco aunque en líneas generales es correcto en primer lugar la dificultad de cambiar una creencia depende muchísimo de cuánto te hayas implicado tú en esa creencia especialmente cuánto te hayas implicado tú públicamente o sea por ejemplo si tú vamos a poner un ejemplo tonto me lo voy a inventar y espero no ofender a nadie ¿vale? vamos a suponer que a ti te dicen una cosa muy curiosa como oye ¿tú sabías que una figura mexicana Frida Kahlo por ejemplo tenía tres dientes de madera y tú dices hostia Frida Kahlo tenía tres dientes de madera y luego llega otra persona y te dice no, no esa es un bulo Frida Kahlo no tenía ningún diente de madera probablemente no te costará ningún trabajo cambiar de creencia ¿por qué? porque no es una cosa que a ti te importe mucho pero ahora vamos a suponer que lo que yo hago es darte una información que a lo mejor choca con la imagen que tú tienes de alguna figura histórica que para ti es muy importante puede ser un político un artista alguien que para ti lo es por ejemplo muchísimas personas cuando han descubierto cuando se ha manifestado que la autora de los libros de Harry Potter pues es una persona bastante tránsfoba etcétera con las creencias y unas ideas sobre las personas trans etcétera pues muchas de estas personas se han visto en una dissonancia cognitiva enorme ahí es difícil cambiarla ¿por qué? porque tú has hecho una inversión cuanto más hemos invertido y más nos hemos comprometido públicamente con una idea más difícil es que abandonemos ese claro por eso ya a veces digo que la divulgación o que el debate público con los creyentes en cosas estrambóticas yo hace poco estuve en una televisión de aquí de Barcelona donde yo resido conversando con un doctor médico que es homeópata y yo no voy allí a convencer a ese tío yo no voy a convencer nunca a ese tío de nada porque ese señor se gana la vida con esto yo voy a esos debates para tratar de convencer y de influir a las personas que aún no han formado una opinión o no tienen una opinión fuertemente formada que es a donde sí puede ser con una persona muy devota muy convencida puede ocurrir que cambien de idea ahí está la psicóloga Susan Blackmore como ejemplo que después de 25 años de creer en el tarot en los poderes psíquicos y en mil tonterías más a base de intentar demostrar científicamente que existían y fallar una y otra vez acabó abandonando ese pensamiento volviéndose una persona científica y de hecho dedicando su carrera a estudiar la psicología de esa creencia pero como la gente por ejemplo cree que tiene viajes astral pero eso es raro con una persona así lo único que puedes hacer es no confrontar o sea no presentar evidencia contraria porque le va a dar igual no atacar porque solo la va a reforzar más y sí a lo mejor cuestionar y decir bueno vamos a ver si esto que tú dices es cierto pues cómo es que por ejemplo hablando el otro día con una persona no importa que estaba convencida de que todo esto de la COVID es una farsa para quitarnos libertades y tal por ejemplo para hundir la economía digo pero ¿para qué iban a querer hundir la economía? o sea no estoy negando tu idea simplemente estoy pidiendo que me la explique porque no la entiendo ¿para qué iba alguien a querer? ¿cuál es el punto el beneficio de hundir la economía? claro son ellos los que tienen que descubrir o confrontarse con su propia la inconsistencia de su idea si tú consigues eso pues entonces puede ser que esta persona entre por el camino de la desconfirmación pero es muy difícil tienes que abordar esto sabiendo que es complicadísimo y que hay muchas posibilidades de que no lo consigas con una persona que no tiene su opinión formada ahí la evidencia si puede servir si puede ser útil o sea ojo nunca pensemos que presentar evidencia es completamente intuitivo no lo es pero uno tiene que saber a lo que va claro y en este me quedé pensando ¿no? como el comprometerse públicamente con una idea y pues lo que tiene implicaciones ¿qué tanto las redes sociales juegan un papel aquí? ¿no? porque ahora es mucho más fácil que una persona ponga una opinión que se va a quedar para siempre en la red ¿no? o que ya leyeron un chorro de personas claro yo siempre creo que la postura más realista es no culpar a las redes sociales en el sentido que las redes sociales no causan la credulidad no somos más crédulos ni somos menos crédulos que nuestros antepasados lo que sí cambia en las redes sociales es el alcance de un bulo que una noticia falsa que un mensaje absurdo puede tener y además hay un factor aquí Mauricio importantísimo siempre todo lo que hacemos las personas ¿no? que es el social si tú antes tenías una creencia rara pues era difícil encontrar personas que compartieran esa creencia pero tú cuando ahora te accedes a internet es fácil encontrar gente que comparta cualquier cosa cualquier creencia la que tú quieras o sea yo ya te iba a decir que no me sorprendo de nada pero eso es mentira porque sí me sorprendo de las cosas todavía de vez en cuando hay gente que hace cosas que yo me quedo diciendo pero madre de Dios ¿no? pero lo cierto es que bueno al margen de eso yo ya acepto que cualquier imbecilidad que a mí se me ocurra habrá alguien que se la crea o que la haya hecho entonces claro tú encuentras estos grupos entras en contacto con ellos y ese estar rodeado de gente refuerza tu idea de que tienes razón las religiones hacen proselitismo y buscan más conversos precisamente porque cuanta más gente crea lo mismo que yo más probable es que yo tenga razón si todo el mundo cree que en cada casa hay un dragón invisible entonces no estoy loco solo estoy loco si soy el único que lo cree claro además por supuesto las personas que somos escépticas a veces hacemos también el trabajo de difusión porque también hay muchas veces que tú difundes cosas en las que tú no crees para reírte de ellas para decir madre mía cómo puede ser la gente cómo están las cabezas pero lo están difundiendo igualmente ahí y todos hemos caído en eso yo el primero el dar más altavoz todavía y hay veces que creo que hay cosas que se habrían quedado en un rinconcito de internet si no fuera porque alguien no creyente las cogió y las impugnió entonces las redes sociales lo que hacen es que aceleran este proceso y además hay otro efecto colateral que yo creo que es importante que es el de la sobrecarga los heurísticos existen porque es costoso analizar críticamente cada decisión que tomamos pero claro también pasa lo mismo con la información que nos llega y estamos sometidos a una avalancha de información que es cierto que no tiene precedentes no tenemos tiempo de reflexionar antes y no estoy con esto diciendo antes era mejor ni peor pero antes tú las noticias yo al menos a mis 45 años todavía lo recuerdo eran un suceso que ocurría en momentos determinados del día normalmente además pues en el periódico de la mañana o si veías el informativo en televisión como mucho a lo mejor veías el de la tarde la hora de comer y el de la hora de cenar algo así ahora es 24 por 7 y muchas veces además la información que se publica está diseñada para provocar una respuesta emocional el clásico clickbait la indignación especialmente funciona muy bien con lo cual no has terminado de procesar todavía la noticia y ya viene otra muchas veces comparten la noticia con tus amigos sin pensar porque además tus amigos refuerzan esa conducta tú compartes una noticia contra el partido político que a ti te da rabia y tus amigos que son de tu cuero te dicen bravo muy bien no sé qué y cuando los del otro lado se meten contigo te insultan te discuten lo que sea eso también te refuerza es la atención al final de lo que estamos hablando claro como puedes ver es un clima muy complejo en el que es facilísimo que estas cosas se difundan a una velocidad y con un alcance de miles de personas que antes pues no habría tenido antes era muy difícil pero las noticias falsas los bulos las mentiras para desacreditar gente esto existe no es de siempre sí totalmente oye Ramón y ya como para ir cerrando y no quitarte mucho más tiempo ante este panorama que nos has expuesto que hemos conversado durante estos minutos ¿qué le podemos recomendar a las personas que como dices las que están a lo mejor por ahí dudosas de ciertos temas o que les interesa formarse en cuestiones de pensamiento crítico que les interesa conocer a lo mejor por ahí los dos puntos de vista sobre un tema ¿qué herramientas pudieran ellos obtener? ¿cómo pueden evitar caer si no lo han hecho en alguna de estas mierdas? esa es una muy buena pregunta Mauricio porque además todos caemos yo también sabiendo he escrito este libro y todo a veces he compartido cosas creo que me ha dicho eso no es verdad Ramón o he compartido cosas sin leerlas y luego resulta que en el artículo no decía o sea que vamos a partir de la base vamos a intentarse todo un poco amable porque esto nos puede pasar dicho esto hay algunos hábitos que creo que pueden ser útiles en primer lugar y el más básico primero no compartir nada que uno no se haya leído o sea no compartir nada sin solo leyendo el titular porque muchas veces el cuerpo de la noticia ya desmiente el titular o lo modifica en segundo lugar prestar un poco de atención a tu propia reacción si algo te provoca una reacción emocional intensa si algo te sobre todo te indigna etcétera o te gusta demasiado te lo quieres creer demasiado es posible que tengas que mirártelo con calma en segundo lugar en tercer lugar perdón si te das cuenta de que has difundido una noticia falsa o un bulo o una errónea no basta con publicar una corrección porque las correcciones siempre tienen mucho menos alcance es necesario también borrar el el mensaje erróneo que uno ha puesto precisamente precisamente porque así por lo menos cortamos esa línea de transmisión habrá otras personas difundiéndolo pero bueno tú no puedes hacer más y en general yo creo que el mejor antídoto para estas cosas es la demora es intentar no reaccionar inmediatamente porque muchas veces si nos damos un poco de tiempo para reflexionar antes de creernos algo o antes de compartir algo mejor aún si nos tomamos el tiempo de intentar consultar una fuente contraria es mucho más probable que entonces podamos no caer evitar caer en estas trampas pero siempre como te decía vamos a aceptar que estas trampas son parte de nuestra forma de procesar la información que todos caemos que todos vamos a caer que podemos intentar caer un poco menos pero que no vamos a alcanzar nunca una infalibilidad en la que jamás tomemos este tipo de decisiones irracionales o este tipo de decisiones erróneas excelente y pues bueno para quienes estén interesados en conocer un poco más al respecto yo por acá abajo les dejo el link en donde pueden comprar acá en México el libro de Ramón y pues nada nada más agradecerte Ramón muchísimo por este tiempo por todo lo que nos platicaste también vamos a ser clientes de tu del libro que viene en camino para poderlo compartir ahí cuando ya esté a la venta estupendo será un placer si queréis que vuelva a hablar con vosotros vale si no te molesta yo dejo por acá abajo en la descripción donde te pueden encontrar a lo mejor tu blog todo esto para que la gente que no esté familiarizada con tu trabajo que haya disfrutado la entrevista pues pueda ir a conocer un poquito más fantástico será un placer perfecto pues nuevamente muchas gracias Ramón te deseo una excelente semana igualmente Mauricio un fuerte abrazo desde Barcelona hasta luego lo que no 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 no